Hola, mi gente linda, ¿cómo están? Gente de YouTube, yo sé que me han extrañado, yo también los he extrañado muchísimo, muchísimo Pero les pido disculpas, sé que los he tenido abandonado un poquito Pero ustedes saben que viajé a mi país a hacer algunas cositas que tenía pendientes Mis papeles, estar con mi familia, aprovecharlos muchísimo Estar con mi papá, que fue su cumpleaños Y aquí ando, estoy un poco cansado, pero yo se lo prometí y se lo cumplo Les iba a mostrar qué es lo que traigo en mi maleta Qué es lo que un boliviano trae en su maleta cuando vive fuera de su país Entonces, espero que les guste este video No te olvides, por favor, de darme like, de suscribirte Y sobre todo, sobre todo, también compartir Es muy importante para que esta comunidad crezca, para que todo lo vea Espero que les guste, lo voy a abrir con ustedes Voy a abrir mi maleta, acabo de llegar, ahorita Llegué y dije, lo tengo que abrir con ustedes Así que no sé cómo estará esta maleta Así que vamos con el video Entonces, primero A mí me encanta Me encanta Y aquí no hay, en Brasil Cinnabón O sea, a mí me encanta No sé cómo habrá llegado el poder Pero a mí me encanta Miren esto Yo creo que hay en otros países Pero acá en Brasil no hay Creo que había Y después ya no Pero me encanta Casi me deja el avión Casi me deja otra vez Pero no fue mi culpa Sino que migración tardó de más Pero miren esta delicia Estos son súper ricos Porque son hechos con canela Me encantan Aparte tienen una crema Que es súper deliciosa Me encanta El olor ya me dio hambre Porque ni siquiera almorcé Para que ustedes sepan En el aeropuerto Estuve nueve horas En el aeropuerto de Marullo Dios mío Estoy muerto Ahora con ustedes Cha, 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 chan Ahora esta maleta Está más maltratada Ahora vamos a abrirla Y así chicos Aprovecho de estar con mi familia Con mi papá Mi mamá Mis hermanos Así que por eso No hice más que el video De la paz Y espero que les haya gustado Cha, 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 cha Creo que está muy lejos Ahora chicos Los voy a traer aquí Y más acá Para que me acompañen ¿Están listos? ¿Están listos? No sé cómo estará esta maleta Si estará todo organizado Porque mi prima Me lo acomodó todo Así que espero Que esté todo bonito No se haya quebrado nada Esto Es lo que un boliviano trae Cuando vive fuera De su país Ta, 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 ta Ya, esto es importante Es la cosa de mi computadora No se movió nada Está todo impecable Miren esto Me encanta Esto es queso Queso criollo De mi país Que amo Que yo hago Que ocupo este queso Para hacer este Arroz con queso Entonces aquí me encanta Y no hay Casi Hay uno que es medio parecido Que se llama el queso minas Pero no es igual Pero no es igual al de nosotros Miren lo que me traje Biscochitos de estos Torraditos Para comer con té Me traje varios Porque aquí La viña del departamento Les encanta Porque aquí hay Aquí hay Pero no es torrado Sino que Le dicen Pound Cajun Y nosotros tenemos Que O sea Nosotros también tenemos En Bolivia Que se llama cuyapé Pero también tenemos El abiscochado Que es durito Uff Este que tenemos Estas ya son cosas personales Mi caja de la peguay Lo que nunca puede faltar Chicos Son remedios Son remedios Me traje Lo que es Para la garganta Ceturicina Que es para la alergia Para el dolor de cabeza Algunas cositas Que acá Casi no hay Y yo tomo Y yo siempre tengo Mis cositas Para el dolor Para cualquier emergencia Que uno puede tener Uff Alfeñique Esos son deliciosos No sé si en sus países Ustedes tendrán Pero en el mío Se llaman alfeñique Y estos son muy buenos Son hechos de caña Del azúcar de la caña Que es súper batido Batido Y se tiene que estirar Estirar Y ya queda así Y esto es Y esto también es hecho de caña Solamente que tiene Creo que no Pero este es buenísimo también Y tiene azúcar Miren O sea le dije a mi papá Tráeme solamente una bolsita Y me parece Gracias Que compro la bolsa entera Esto Chicos Disculpenme Pero es que aquí Aquí la gente consume mucho pan francés Bueno a mí me gusta Es rico Es todo ¿Qué es lo que pasa? Que Me encanta el pan francés Y a veces me gusta comer Un pancito con harina Un pan con queso Entonces aquí me traje Lo que me gusta Porque a mí me encanta El té de canela El té De canelita Y acompañarlo De mojarlo Así sabe De mojarlo Perfecto Ay Mi prima lo hizo todo un nudo Pobre mi prima me ayudó Porque yo le iba a tirar todo así Y Me traje pancito Y pancito Esas son empanadas Empanadas así Al horno ¿Están viendo? Empanadas que adentro tienen queso Y arriba es una harina Harina tipo medio azúcar Muy Son Son mi empanada favorita Pero ya son Lo más favorito Me traje así Y aquí Aparte de eso También me traje Estos palitos Estos palitos integrales Con queso Son muy buenos He tratado de buscar acá Pero no había Pero Aproveché y me traje Hay estos palitos con queso Hay palitos dulces Con queso Con Hay diferentes variedades O como esto así O sea Cuando tienes un deseo Que te dé algo Te lo recomiendo Lo más que me encanta Mixtes Esta marca es buena Y yo me compré El mix Que tiene todo Tiene trimate Tiene coca Manzanilla Tiene anís Me encanta Me traje así Varios Me traje también así Te clásico Té con canela Té con canela Y clavo de olor Té con canela Y limón Muy bueno Y este Mate de coca Me compré Solo así Una cajita Porque me encanta No sé si algunos De su país Conocen O han oído hablar El mate de coca De la hoja de coca Muy bueno Esto se ocupa mucho Cuando viajas al alto Que es en La Paz Allá en Bolivia Y a veces hay personas Que sufren el mal de altura Entonces se les recomiendo Tomar esto Un tecito de coca Que le va a calmar Y no se van a fatigar Porque comienzan a sentir Falta de aire Entonces muy bueno Entonces yo me traje No por eso Pero porque me encanta Me encanta Me traje eso Como ya les había mostrado Me traje estos bizcochitos Que son muy buenos Colocantes Que ustedes lo toman Con café Con todo Y con Con chocolatado O algo Y esto se lo ponen Yo los lanzo En mi tacita Y se derriten Y queda súper bueno Eso No me podía faltar Ni tónico Vitamina siempre es bueno Y este yo tomo Luego que me traje Me traje mi protector solar Que es súper bueno Porque aquí es un poquito carito Entonces yo me traje este Y aquí bueno Solamente eso Que es lo más importante Que me traje Que es lo que me gusta Y lo consumo aquí Esto ya son cosas personales Esto se va a cortar todo Mi zapato Entonces esto es mi caja Mi caja Y eso Entonces más que todo Traje para darles aquí A algunos amigos míos Para que pruebe La cultura de Bolivia Mi cultura Mi país Que amo muchísimo Y es eso Es esos chicos Que les tengo Espero que les haya gustado Esto es lo que traigo Si no dormí bien allá Llegué acá Estoy súper cansado Llegué a grabar este video Para ustedes Para que ustedes vean Voy a tratar de subirlo Lo más antes posible Para ustedes Muchas gracias Por mirar mi video Espero que te haya gustado Lo he hecho para ti Con mucho cariño Para que ustedes lo vean Lo puedan compartir No te olvides No te olvides de dejar tu like Que ayuda muchísimo Por favor de compartirlo Y sobre todo Sobre todo Para que esta comunidad crezca Y yo siga haciendo más videos Suscríbete Muchas gracias Y chau chau